¡Hey! ¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué va a pasar con las habilidades número 6. Y vamos a hablar también acerca del uniforme nuevo de Medusa y de la habilidad 6 de Medusa. Eso con la finalidad de hacer un video exclusivo de las nuevas habilidades número 6. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se consiguen? ¿Qué se ocupa? ¿Qué pasa si ya tengo un personaje con la habilidad despertada? Bueno, espero que con este video, tanto como los que tengan dudas les quede claro, como a mí aprender qué va a pasar. Porque yo la verdad no tengo ningún personaje con la habilidad despertada. Entonces, quiero informarme y pues de paso que se informen también de qué va a pasar si es que ustedes también tienen la habilidad despertada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este video. Recuerden dejar un gran like, comenten y suscríbanse para más. Activen la campanita de notificaciones del buen amigo YouTube. Y me pueden seguir por mis redes sociales que la tienen en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que comentar, vamos a comenzar con el video. ¡DRAGO! Bien, vamos a comenzar. Voy a poner la pantalla del foro por aquí. Y a ver si me puedo apañar de alguna manera el tema de... No, olvídenlo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que publicaron en el foro y lo vamos a empezar a hacer o a revisarlo de manera manual en el juego. Entonces, pues bueno. Tenemos por aquí que la próxima actualización de agosto presentará cambios en el sistema de potencial activado. Donde se puede actualizar los héroes potenciales despertados. Se agregarán otros héroes potenciales despertados. Y también se reelaborará el sistema de habilidad potencial despertado. Bueno, la traducción está algo extraña. Las habilidades potenciales despertadas actualmente solo infligen efectos fuertes durante un corto periodo de tiempo. Estos son aproximadamente como 20 segundos en la partida. Digo, a mí se me hacía bien. No sé qué es lo que le vayan a terminar mejorando al personaje. Pero pues bueno, vamos a verlo ahorita. Además, la mayoría de los héroes potenciales despertados no se usan con mucha frecuencia. Ya que sus estadísticas originales son bajas. Esto la verdad es que sí es cierto. Si subes al personaje con la habilidad despertada, así no lo tienes. Pues la verdad es que hay un poco de cambio. Ya lo hemos probado aquí en el canal. No es lo mejor que hay en el mundo. Pero bueno, siempre viene bien tener una habilidad número 6. No en todos los personajes está bien hecha. A mi pensar como los primos, los guerreros del cielo. La verdad es que son bastante horrendas. Y por ahí hay una que otra que también es bastante mala. Por lo tanto, nos estamos preparando para aumentar la usabilidad de los héroes potenciales despertados a través de la actualización de potencial trascendente. Después de la actualización, las estadísticas de los héroes potenciales despertados se aumentará acerca de los héroes de nivel 3. Bueno, también es que el tema de varias habilidades de tier 3 son bastante feas. Y el tema del efecto que te daba la habilidad despertada, a mí se me hacía mucho mejor que varios tier 3. Entonces aquí, yo creo que se refieren en el tema de estadísticas de fuerza, ataque, defensa y vida. Porque si no, porque el efecto de las habilidades 3, digo 6, estaba mejor que varios tier 3. Que cada logro potencial baja, bueno. Cambios debido a la adición del potencial este. Está disponible una vez que la habilidad despertada potencial de un héroe esté en nivel 6. Su equipo debe estar en 25 y todos los materiales necesarios preparados. Una vez que se aplique el potencial activado, los agentes podrán experimentar un rendimiento de héroe más fuerte en comparación con las habilidades 6 del potencial despertar. A ver... ¿Se pueden subir dos veces? O sea, está la tradicional que es sacar simplemente la habilidad número 6. Y luego subir... Si se sube el equipo en 25 y se vuelve a despertar... Eh... Funciona de esa manera. O sea, puedes sacar la habilidad número 6 como siempre. Y aparte luego la puedes potenciar. No entiendo. O sea, la tienes que subir a nivel 6 y luego subir el equipo. Esto es lo que nos pide cristal de despertar por 100, mandalay cristales de mandalay por 200 y medio millón de euro. Bueno, y puede variar según personaje el costo. Si el sistema de adición de estadísticas aplica al saldo actual de habilidad despertada, podría causar un exceso de equilibrio en comparación con otros héroes y disuadir el juego. Por lo tanto, también decidimos someternos a un reequilibrio desde el efecto de habilidad despierta. Por favor, comprenda que el rendimiento de algunos héroes puede debilitarse si no se ha experimentado el potencial de trascendencia después de la última actualización, ya que se aplicará un equilibrio de habilidades actualizado. Una vez que el potencial de trascender haya procedido, las estadísticas de un héroe han aumentado el rendimiento del héroe cercano a los otros nivel 3. O sea, no... No logro entender, no logro captar del todo el 100, pero ahorita vamos a ver qué más hay. Entendemos que cambiar el equilibrio del contenido promocionado debido a un problema en el curso de nuestros planes inicia puede ser confuso, por lo que, como se muestra en la siguiente disculpa, las siguientes medidas comenzarán en la actualización de agosto. Trascender potencial gratis. Ojo, gratis. Puedes comenzar el trascender potencial si gastar en cristales despertar, fragmentos de gema mandalai y oro. Esto se aplica a los 10 héroes potenciales despertados existentes. El descuento en la mejora de engranajes del personaje 21-25. Fichas puede usar en lugar de materiales de actualización de equipo de personajes anteriores. Estará disponible en la compra uno de oro a través de tiendas materiales, materiales de mejora lengüeta. Esto se aplicará a los 10 héroes potenciales despertados existentes. Los Guerreros del Cielo, Octopus, Red Skull, Mystic, Red Guardian, Beta Ravel y Hulkamadeus Shaw. Las recompensas de agentes por cambiar las recompensas del sistema se otorgará en función del nivel del equipamiento del personaje promedio de un héroe despertado potencial. ¿Recompensas por cada nivel de equipo de personaje? ¿Nivel 20-21, 21-22, 22-23? Bueno, no sé si por ejemplo si ya tienes a tu personaje al máximo te lo van a reiniciar. En la siguiente actualización y te van a dar estos materiales. Recompensas se otorgarán después de calcular el nivel promedio. Si los niveles de engranajes de 4 personajes están en los niveles 22-23, 24-25, un nivel promedio de los engranajes de 4 personajes será el 24. Se otorgarán recompensas por un nivel superior al promedio 23. Ya, estos son los niveles del equipo. Para Mystic se otorgarán plumas Fénix en lugar de antimateria. Los objetivos de distribución se seleccionan de acuerdo al estado de actualización de los personajes. Las recompensas se envían durante el mantenimiento de agosto. Y, pues bueno, típico que hay gente que se enojó, gente que no se ha enojado, no sé. Pero ahora, el por qué quise hacer un video sobre esto. Porque en este caso quiero que vean lo siguiente. Si se fijan están los Tier 3 y luego yo le piqué a Red Guardian para ver qué pasaba. Y, bueno, ya tenemos un icono exclusivo para los que tienen esta habilidad, lo cual me parece bastante bonito, bastante interesante. Y en este caso, por ejemplo, Red Guardian, que recuerde el efecto de la habilidad, la verdad es que no. Creo que quedan exactamente igual el tema de las habilidades. Pero si se fijan, ya tengo todo el equipo en 25. Pero, por ejemplo, este, que no me está brillando el tema de que puedo trascender con el potencial. Quiero saber por qué. Está el equipo, este, por ejemplo, no está el equipo en 25. Entonces, si le queremos dar aquí, tiene que estar, este, en 25 la habilidad. Pero si se fijan aquí, la habilidad, esta ya está en máximo, ¿sabes? Entonces, no sé cómo funcione este. O sea, puede subir, parece ser que la habilidad. Pero en el momento en el que le des trascender potencial, estas estadísticas son las que deben de cambiar. Según yo entiendo. O sea, tú puedes sacar la habilidad. De hecho, la tienes que sacar y subirla al máximo para que eso también pueda funcionar. Entonces, voy a ver si la puedo subir. No, ok, mira. Mejorar el equipo requerido actual, 70-62. Se obtiene en la tienda. Ok, y esto era lo que nos decían que salía por oro. Entonces, por ejemplo, voy a comprar 100. Que me sale 100 de oro. Para ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, tengo estos tokens que se compran. Entonces. Ok, esto va a ser el tipo de materiales que se va a utilizar ahorita. Yo creo que esto va a variar dependiendo de las cuentas. Porque al menos en la mía no creo que me den tantos tokens. Porque no tengo tantos personajes con la habilidad despertada para poderle subir el equipo. Al menos eso pienso yo. Pero por eso quería hacer este video. Para ver cómo funciona. Porque la verdad es que leí el foro, pero no entendí nada. Entonces, viendo ya con la práctica. Y por suerte que me prestaron así la cuenta. Para yo creo poder hacer este tipo de review. Nos viene bastante bien. Entonces, vamos a subirle el equipo. A ver si con estas 90 fue necesario. O cuántas compré, ni me acuerdo. 100, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, aquí me está pidiendo bastantes materiales. Así que posiblemente se me acaba. ¿Y qué va a pasar si se me acaban los materiales? Pues buena pregunta. Voy a ver si puedo volver a comprar. Ok, se me acabaron. Vamos otra vez a la tienda. ¿Puedo volver a comprar más tokens? Puedo comprar más tokens. Mira, donde esto nos lo den a todos los personajes que ya tenemos. O sea, que podamos subir está bastante bien. No creo. Pero está bastante bien. Entonces, ¿qué les recomendaría hacer? Gaste el materiales ahorita. Suban a estos personajes. Y luego, en teoría, nos tienen que devolver todos los materiales para cambiárnoslos por estas fichas. Que te van a costar oro. De hecho, la mejora también te cuesta oro. Entonces, igual puede ser un doble gasto. Pero al final parece ser que te van a terminar devolviendo los materiales. Y nos van a dar la posibilidad de comprar estos tokens. Al menos, así yo entendí. Puede ser que sí. Le haya entendido bien. Puede ser que no. De todas formas, muchos de ustedes la cachan más rápido que yo. Entonces, también déjenmelo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de lo que vaya a pasar aquí? Entonces, tengo las habilidades donde no están ni al 6. Tengo el conjunto, el PC este, el uniforme. Entonces, si se fijan, ya sale la activación de trascender potencial. ¿Y qué pasa en este caso? Ok. Las estadísticas, como bien les comentaba. Incrementan, pero incrementan bastante. Entonces, de tener a tu personaje. Digamos, en este estilo. Aunque creo que se incrementaba estadísticas. Creo que incrementaba estadísticas. Si se fijan, en este caso. Lo que incrementa es bastante. Ya esto era lo que parece ser que se referían. Con alcanzar las estadísticas de un tier 3. En tema de que sube mucho el daño, la vida y todo esto. Como les había comentado. Y el tema de la habilidad creo que se queda exactamente igual. Así que, pues bueno. Vamos a darle trascender potencial. Si se fijan, aquí no me cobró nada. Hace ratito nos decía que nos iban a cobrar cristales, mandalay. Y bla, 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 bla. Entonces. Está interesante. Digo, no me queda del todo claro. Pero está interesante. Por ejemplo, en este caso. Vamos ahora sí a hacer la review de Medusa. Ya que expliqué un poquito acerca de cómo va a funcionar este business. Se fijan, aquí ya tengo el equipo en 25. Las habilidades están en más 6. La mejora de tipo, pues no se la voy a subir. Tenemos ojo de halcón. Un PC de ira. Y tenemos el uniforme, el mítico. Para los que no vieron el bidón pasado. Pues bueno, nos pide el uniforme de cristal de los 4 fantásticos. Del Spider-Man 2099. El uniforme de Hulk de traje de equipo. El uniforme de Cíclope de Fenix 5. Y el uniforme de Luna Snow de traje de Andromeda. El efecto que hace es, aumenta la habilidad Reina Piadosa y Mirada de Reina. Entonces, este uniforme ya queda full potenciador. Lo cual es bastante bueno. Tenemos la habilidad Despertada. Que como les comenté, se me hizo algo bastante mala. Porque ni siquiera reduce defensas al jefe mundial. Pero bueno, yo creo que esta más que nada es por el tema de potenciar a los compañeros. Potenciar a los universales y potenciar a todos los inhumanos. Entonces, pues vamos a ver qué tal está la nueva Medusa. Y a ver si vale la pena comprar el uniforme. Que la verdad, comprar el uniforme, yo creo que sí. Y la vamos a probar. Sin activar la trascendencia. Y luego vamos a activar la trascendencia. Que si se fijan, aquí como ya era un personaje. O ya es un personaje nuevo. Ya me están cobrando materiales. Entonces, los personajes viejos parece ser que no nos van a cobrar. Y los personajes nuevos sí nos van a cobrar. Entonces, vamos a probarla con el antes y el después. A ver qué tanto cambia Medusa. Bien, estamos de regreso. Misión dimensional fase 14. Esto más que nada es para comparar el tema del daño que va a tener Medusa. Pero la verdad es que para ser una fase 14 estaba matando a los enemigos de una manera bastante sencilla. Ahora si se fijan, tiene muchos buffos. Pero se potencia de una manera... Ah, ok. Es que usó la habilidad número 6. No había entendido. Ya les iba a decir por qué tiene tantos buffos Medusa. Y sus habilidades no se leía para tener tantos buffos. Pero no. Es que activó la habilidad número 6. Y se buffó bastante. Ahora, el tema de las habilidades. Si se fijan, pues no son... No son la gran cosa. Sobre todo donde voy a sentir la jugabilidad va a ser en el jefe mundial. Pero las habilidades no se ven así la gran cosa. Se protege poquito. Pero eso ya es una cosa muy común de Medusa. La verdad es que nunca se protegía bien. La habilidad número 6 hace bastante daño. Pero... O sea, la protección del personaje nunca fue buena. Creo que ahorita puede acumular el daño. Y... Se potencia bastante, pero está ahí. Vamos a repasar el tema de las habilidades. Porque no me acuerdo. O sea, tiene esquiva. Aumenta la probabilidad de crítico y la adicional. No tiene nada. Tenemos daño de desangrado con eliminar elasticidad. Tenemos recuperación de vida con la habilidad 3. Aumenta los ataques en 70%, que es bastante. E inmunidad todo el daño por 4 segundos. Tenemos la habilidad número 4 que tiene desangrado. Elimina elasticidad, silencio, reducción en todas las defensas con Ignora Inmunidad. Y penetración de defensa al 30% y la ignorar esquiva al 30%. La habilidad número 5 tiene parálisis con Ignora Inmunidad. De desangrado, eliminar elasticidad y capacitación. Y 100% de posibilidad de perforar con el efecto superarmadura. Y 35% de aumento en todos los ataques. La pasiva es muy buena. Aumenta el 45% de daño a la clase supervillano. Y el liderazgo también es muy bueno en este caso para probarla a ella solita. Ok, vamos a comenzar. Medusa nivel 70, fase 30 de Jefe Mundial Medianoche. Tenemos aquí una gran ventaja porque tenemos al dios Lash en el equipo. Entonces, con Medusa podemos llevar al dios Lash y vencer a todo el mundo. Entonces, voy a tratar de inventarme ahorita mismo una secuencia. La verdad, no estoy seguro de lo que vaya a ser capaz de lograr. Muy bien. Empezamos horrible. Tengo que admitir que el daño que tiene Medusa es bastante bueno. Sé que tenemos un CTP de Ira. Sé que tenemos un CTP de Ira, pero el daño que tiene es bastante bueno. Aunque no se active el CTP. Entonces... ¿Hola? Medusa. ¿En dónde quedó la Medusa Chafa que todos teníamos en nuestras cuentas? Solamente subida por el tema del liderazgo para Batalla de Alianza. O sea, si se fijan, ahora sí es útil meterle un CTP de Ira a esta morra. Vean el daño que hace. Es una fase 30. No es leche con pan ni pan con leche. Es una fase 30. ¿El daño es bueno? ¿Tengo que decir que el daño es muy bueno? Tengo curiosidad por saber cómo va a quedar con la habilidad o bueno, con el potencial despertado. Que pues bueno, si me matan al fin y al cabo no pasa nada. De hecho voy a ver cuánto aguanta. ¿Hola? ¿Por qué tiene tanta defensa? No entiendo por qué tiene tanta defensa. La habilidad 6, la verdad es que es algo feo. No les voy a mentir. La habilidad 6 sí tiene un diseño bastante feo. Pero la defensa... Es buenísima la defensa. ¿Por qué es tan buena la defensa de Medusa? No entiendo. No entiendo por qué es tan buena la defensa de Medusa. Tiene 50.000 de vida. ¿Hola? Es muy buena la defensa de Medusa. También el tema de los cromos de la cuenta están bien. Pecho muy bien. Pero el tema defensivo de Medusa me sorprendió bastante. Ahora vamos a despertarle... O bueno, vamos a trascender el potencial. Recuerden que los requisitos para trascender el potencial son algunos que es... Tener el equipo en 25 y la habilidad en 6. Una vez que tengas esos dos requisitos... Te van a pedir estos materiales que ves aquí que son bastante poquitos. Y vamos a poder trascender el potencial del personaje. Y en este caso, ¿para qué funciona? Pues para que las estadísticas base de tu personaje incrementen una bestialidad. Casi 9.000 de ataque físico. 13.483 de vida. O sea, 8.000 de ataque es una burrada. Pero burradísima. Y pues sí. Recuerden que es Medusa... Sencilla. Tiene un conjunto bastante... Es bueno, pero es bastante meh. Y lo único bueno que tiene es el uniforme y el CTP. De ahí en fuera no tenemos Urus, no tenemos nada. Entonces es muy buena. Muy, muy buena. Y bien, estamos de regreso con la habilidad de esta. Digo, con el potencial trascendido. En la misión dimensional fase 14. Solamente es para comparar el tiempo con el que te lo pasaste. La primera vez. Con el que se lo pasó la segunda vez. Ahora con el... Con la habilidad... Con haber trascendido. Es un nombre nuevo. Entonces igual me voy a tardar un poquito en aprendérmelo. Pero la verdad es que... Bueno, les digo. En el jefe mundial es donde lo vamos a ver más... Más interesante. Pero es una burrada las estadísticas que ahora ganan estos personajes. Lo cual... Qué bueno. Qué bueno que replantearon esta idea. De que si lo subes al máximo al personaje. Puedas despertarlo. Y aparte hacerlo todavía mucho más fuerte. Eso me gusta. Qué bueno que implementaron este sistema. La verdad. Bien. Fue buena idea. Al menos a mí me parece muy buena idea. Y se lo hizo en 36 segundos. Antes no sé en cuánto tiempo se lo hizo. Pero les voy a dejar una captura del tiempo. Bien. Estamos de regreso. Medusa potencial trascendido. Vamos a ver qué tanto mejora en tema de daño. Yo creo que deberíamos sentir una diferencia bastante buena. Por el tema de que... De que tenemos bastante más ataque. Igual si se fijan la habilidad de Medusa no es la gran cosa. Pero el daño que tiene ahora sí en tema de ser base sin el obelisco activado es muy bueno. Las habilidades de Medusa tengo que comentar que son algo extensas. De hecho bastante extensas. Pero el daño que tiene con el potencial trascendido es muy bueno. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. No está como para hacer un video exclusivo probando todas las habilidades de los personajes trascendidos. La verdad es que no. Si me preguntas si vale la pena trascenderlos o dejarlos así tal cual. Trasciéndelos. Que posiblemente ni siquiera te cueste tanto trascenderlos. Entonces. Trasciéndelos. Haz que tus personajes con habilidad número 6 valgan la pena. Así que trasciéndelos. Y ahora sí. Cada personaje que salga con habilidad trascendida. Mínimo. Mínimo por el tema de estadísticas base. Vale la pena subirlo al máximo. Para que haga más daño, tenga más vida y todo ese show. Entonces pues sí. En tema de daño sí fue mucho más rápido según yo recuerdo. Entonces. Con esto terminamos. ¿Qué es trascender potencial? ¿Cómo funciona? Lo único que me quedó duda es saber qué pasa con las cuentas después de la actualización. Así que como les digo. Como puede ser que suban. Les diga suban a los personajes. Porque puede ser que no regresen los materiales. Puede ser que no nos regresen nada. Así que es un. Un este. Tira y afloja. Si se fijan los personajes que ya estaban al máximo antes de la actualización. Me deja trascenderlos así tal cual. Miren. Beta Ray Bill gana 4000 de ataque. La verdad es que este casi no ganó mucho. Pero al menos por ejemplo en las reviews puedo utilizarlos. Sin el potencial trascendido. Y luego trascendiéndoles el potencial. Ahí puede ser una review bastante interesante. Entonces. En este caso aquí voy dejando esta review. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un gran like. Un comentario. Y suscribirse. Todo eso se agradece un montón. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.